¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Y sí, por fin estamos de nuevo en un videoblog, esa sección tan aclamada que tanto me piden que me persiguen por la calle y me dicen Alan, hacé un videoblog. Mentira. Pero bueno, a mí me encanta hacerlo y sé que a varios les gusta, entonces acá estamos para hacer un nuevo videoblog. En este caso vamos a hacer un trabajo que ya hicimos, creo que el anterior videoblog no, el otro hizo un trabajo similar, es exactamente el mismo trabajo que se los voy a estar dejando por acá. Son 14 o 15 remeras blancas, si no me equivoco, que llevan el estampado en dorado y en negro. Y eso creo que es lo extra y lo que hace que se distinga este trabajo, así que si les parece bien arrancamos con este videoblog. Y en cuanto al tema del emulsionado creo que no tengo mucho que aclarar en este caso, ya en el anterior les comenté que estaba usando la emulsión Sati, así que es la misma que estoy usando en este video. Y después bueno, le doy una capa por cada lado aproximadamente, sacando los excesos y ya estaría, no tiene mucho misterio. Y antes de empezar a grabar los yablones les quiero hablar de las filminas, porque seguramente les va a generar dudas. Estas filminas las imprimí yo, lo hice en mi casa con una impresora común, una impresora Epson de chorro de tinta o Inject. Y estas son filminas justamente para Inject, ¿sí? Lo que tienen es por un lado digamos que son como rugosas, porque para mí deben tener una especie de poliamida o alguna cosa similar para que se adhiera a la tinta. Y por el otro lado son lisas, hay algunas que de los dos lados vienen medias rugosas, porque se pueden imprimir de cualquier lado. Pero en este caso se imprimen de este lado y no del lado del papel. Después lo que se hace el papel es, se retira y ya tenemos lista la filmina. Y este tipo de filminas yo lo compro en una librería grande que hay por acá en mi barrio, pero realmente lo pueden comprar en Mercado Libre o en cualquier librería más o menos grande lo van a conseguir. La verdad que consigo buenos resultados y en estos casos que son tamaños chicos prefiero hacerlo yo antes que ir a pagar a una gráfica y que después quizás la impresión no salga tan bien. Entonces directamente lo hago yo. Y ahora mientras grabo los yablones les quiero comentar algo que me vienen preguntando mucho y es qué opino sobre la emulsión Satis. Lo primero es que me parece una muy buena emulsión porque los tiempos se reducen muchísimo, los tiempos de exposición. Con otras emulsiones yo estaba copiando con la mesa UV en aproximadamente un minuto, un minuto y medio y con esta estoy copiando los yablones entre 15 y 20 segundos. O sea una locura. Por ese lado un punto positivo. Pero lo que noté en esta emulsión es que no tiene muy buena resistencia frente a las tintas al agua. Por lo que después si queremos hacer tandas largas vamos a tener que ponerle un endurecedor a la malla. Que es lo que vengo haciendo últimamente para no arriesgar porque la verdad es que se ablanda y se sale con mucha facilidad después de X cantidad de estampas. Por alguna razón no tiene muy buena resistencia a las tintas al agua pero si a los plastizoles y a las tintas al solvente. Ahí la verdad que no noté ningún tipo de problema pero con las tintas al agua la verdad es que se afloja un poco la emulsión. Entonces por ahí un puntito negativo. Eso sería más o menos lo que les puedo llegar a destacar. Y bueno ya tendría los yablones listos. Acá tenemos el que sería el dorado, el negro y también tengo uno por acá abajo que tiene un pequeño logo que va a ir en la nuca. Así que lo que voy a hacer ahora es pasarles un poco de endurecedor a los yablones para que aguanten un poco más. Y nada después ya lo que me quedaría hacer es registrar los yablones y dejar todo listo para estampar otro día. Así que si me acompañan un poquito de estopa, un poco de endurecedor, mojamos y pasamos por encima del yablón. Ah y la perra se está enganchando con el cable. Buenísimo. ¡Mianca! No, 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 no. ¡Ay! Qué raro, ¿no? Bueno, después de esta breve interrupción ahora sí seguimos pasándole el endurecedor a los yablones. Así que ahí vamos con eso. Y listo gente Ya tenemos los yablonas registrados Ya le pusimos endurecedor de emulsión Ya hicimos todo así que nos vemos Mañana posiblemente En un nuevo día Vamos Buen día gente Nuevo día en el taller Es tempranito, son las 8 más o menos Y nada, ya tenemos que arrancar directamente Y estampar las remeras Hoy ya hay que terminar el trabajo Así que lo que voy a hacer ahora Es ponerle adhesivo a la mesa Encintar los yablones Dejar todo preparado Me tomo un cafecito y después ya arranco A estampar estas remeras Y bueno, antes les hablo un poco de la tinta Les comento un par de cositas Bueno, lo de siempre Ya tenemos todo listo para estampar Pero les voy a hablar un poco sobre las tintas En este caso tenemos el dorado De la gente de Uno Textil Ya lo mostré en el canal Hace muy poquito Tengo un video que se los voy a dejar por ahí arriba Por si quieren ir a ver Un poco más sobre estas tintas Probé el dorado y el plateado Y en este caso vamos a estar usando el dorado Es una base cubritiva Que no necesita La verdad que ningún tipo de aditivo Así que así como viene Directamente la voy a estar usando Y después tenemos un extender También de la gente de Uno Textil Que en este caso está pigmentada con negro La pigmenté yo Y además le agregué un 10 o un 20% De superplástica de Vortex ¿Por qué hice esto? Básicamente lo hice porque el extender O el print Cuando nosotros lo pigmentamos de negro Y lo estampamos Se ve un negro puro Un negro bien intenso Pero después del primer lavado Tiende a ponerse como más gris Se pone más grisáceo Se le hace peeling Se pone como arratonado Viejo, feo Se pone digamos Pierde la intensidad del color Entonces una manera de evitar ese problema Es agregarle un poco de superplástica Que justamente lo que va a hacer Es plastificar un poco el estampado Yo le agrego De un 10 a un 20% de superplástica Y además le tiré Un poquitito de De epoxipor O fijador en frío Que eso también ayuda muchísimo A que no se genere peeling Y no pase esto De que pierda el color Además de ayudar a fijar la tinta Así que nada Dato que les traigo extra O tip Que quizás les puede llegar a servir Así que Ahora sí Hacemos las primeras pruebas Y ya le mandamos A la tanda completa De estas 15 remeras ¡Gracias! ¡Gracias! Como pueden ver acá Ya terminé de hacer el estampado En dorado del frente Así que Ahora me queda solamente Hacer el que va en la nuca Que es un logo chiquitito Que le voy a dar Dos manos De dorado Y con eso es suficiente Así que eso ya se hace rápido Y nada Vamos a hacer eso Y en cuanto al tema De la cotización La verdad que no tiene mucho sentido Que les diga el valor Porque este trabajo Lo hice hace más de un mes Un mes y medio Pero bueno El valor de cada estampa Fue de 1600 pesos argentinos Si no me equivoco Fueron remeras de Gerin de impulso Las que compré para el cliente Porque eran las que Él quería Y después Bueno Fueron dos estampas Una Dos colores Dorado y negro Y la otra Simplemente a dorado Que era la estampa chiquita Que va en la nuca Justo a tiempo Bueno Bueno como vieron Sonó la termostampadora Justo Que les venía a hablar Y es que Como les mostré En el video De tinta dorada Y tinta plateada Estas tintas Si bien no necesitan Un planchazo Para que no se salgan Con los lavados El planchazo Nos va a asegurar Que se ancle bien La tinta a la tela También nos va a mejorar El acabado Tanto visual Como al tacto Y también Nos va a dar Una mayor elasticidad Entonces yo recomiendo Darle un planchazo Así que Puse la plancha En 160 grados Por 20 segundos Si les parece Vamos a planchar Estas remeras Y después ya vemos Como quedaron Les muestro unas fotitos Y demás Vamos con eso Y ahora si Por fin Ya terminamos Con estas remeras Acá tenemos El estampado Del frente Que me encanta La verdad Como queda Lo veo ahí En la pantalla De la cámara Y me gusta mucho Como se ve Después tenemos El loguito de atrás Que quizás no se llega A ver tanto acá Pero igualmente En pantalla Les voy a estar dejando Algunas imágenes Más en detalle Para que puedan verlo Lamentablemente Es muy difícil Que se aprecie El dorado En una cámara A través de una pantalla Es muy difícil Que se vea Como realmente Yo lo estoy viendo En la realidad El estampado Queda hermoso Esto ya lo dije En el video De la tinta dorada Y plateada La verdad Que estoy fascinado Era un trabajo simple Dos colores Pero bueno Creo que valía la pena Hacerle un video Porque esto De que tenga La tinta dorada Le da su extra Su plus Y me parece Que estaba buena La idea De mostrárselo Así que nada Ahí tienen Estas remeras Que me encantó Hacer Y que me encantó Muchísimo más El resultado Ahora sí Como les digo Siempre Les voy a estar Dejando por acá Los dos grupos De Facebook Y de Telegram Que se llaman Compartiendo Serigrafía También les voy a estar Dejando por acá Mis redes sociales Las principales Las del taller Y al final del video El resto De mis redes sociales No se olviden De dejar un me gusta No se olviden De suscribirse De activar la campanita Así reciben una notificación Cada vez que subo Un nuevo video No se olviden De dejar un comentario Tirándome buena onda Diciéndome Que les pareció Las remeras Si les gustaron O no O lo que me quieran decir Y ahora sí Nos estamos viendo En un próximo video Chau 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 chau